Pues estamos cada vez más cerca de la versión 4.3, en menos de un mes ya deberíamos tenerla disponible, y desafortunadamente seguimos sin leaks o información sobre la llegada de los banners triples. Yo diariamente reviso leaks e información sobre las últimas novedades del juego. Hace una semana subo un leak que mencionaba algo, pero sin dar una fecha a una versión concreta. Lo único que sabemos es que supuestamente llegarían a 4.3. A pesar de esto, todos los roadmaps del juego no contemplan banners triples. Una vez en algún video anterior llegué a comentar que es probable que eso termine llegando, pero no creo que sea pronto. Y mucho menos en la 4.3 ya que no hay indicios de esto ni leaks. A pesar de esto, no cabe duda que podría llegar de sorpresa en cualquier momento, siendo esto información sin revelar. En los banners duales así fue. En un principio solo había un personaje por fase en cada versión, hasta que en la 2.3 llegaron los banners duales. Cosa que tomó por sorpresa a todos. Al final agilizó el rerun de varios personajes, pero en su momento no existían tantos como ahora. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.